Tenemos dos récords en tan solo 15 días, por una parte el Powerplay y por otro lado el Maserati, pero vamos a contar la historia aquí. El 7 de abril del 2021 el Mod 70 Trimaran Powerplay, dirigido por Peter Cunningham y patroneado por Ned Collier, ha establecido un nuevo récord en el recorrido de la Fastnet. El equipo completó el curso de la Fastnet original en 595 millas en un nuevo récord mundial, 25 horas, 4 minutos, 18 segundos, sujeto a la ratificación del Consejo Mundial de la Velocidad a Vela, produciendo así en casi tres horas el récord establecido por el Edmond de Rossley en el 2019, también en el mismo recorrido de la Fastnet, en estas 600 millas aproximadamente. Este mismo barco, con su nombre anterior, con CIS-10, con muchos miembros de la misma tripulación, también se llevó los honores en la línea de la Fastnet Race en el 2017. Poco después del mediodía del lunes 5 de abril, con viento del norte muy frío y fuerte, el Powerplay comenzó su intento de récord de la Fastnet en el Escuadron Line de Cowess. Powerplay no tardó en llegar a Landshend y atravesó el Mar Céltico a velocidades superiores de 30 nudos. Powerplay rodeó el famoso faro de la Fastnet y corrió a través de la noche. El martes 6 de abril, a las 13.42, Powerplay llegó al rompeolas de Playmood, donde el equipo celebró su increíble carrera de 25 horas, 4 minutos y 18 segundos. Peter Cunningham diría, era un poco ambicioso, pero las condiciones eran las adecuadas y el equipo estaba listo para empezar. El equipo de Powerplay fue fantástico. Miles Seddon hizo un trabajo brillante navegando y tuvimos dos patrones maravillosos. Nate Collier, que preparó el barco y ejecuta el programa perfectamente, y el navegante más rápido de la tierra, Paul Larson, que condujo a unas condiciones increíbles y malas. Y es que para batir récords, hay que pasarlo mal. Por el otro lado, tenemos al Maserati y el 16 de abril del 2021 es el día en que el Maserati finalizó uno de los eventos más solicitados en el mundo de la navegación, de Plymouth a la Rossell. No solo terminaron esta carrera con éxito, sino que el equipo Trimaran Multi 70, completó el viaje en un tiempo récord, 12 horas, 15 minutos, 21 segundos, 239 millas, o sea, 384 kilómetros, desde Reino Unido hasta Francia, y se completaron a una velocidad promedio de 26,84 nudos, rompiendo el tiempo establecido por el Joel Thunberg y Brian Thompson en el 2015, en casi dos horas. A la cabeza de los seis hombres estaba Giovanni Soldini, el patrón del Multi 70 con más de 25 años de historia en las regatas oceánicas. Sobre la empresa Soldini explicaría que cruzando el canal navegamos muy rápido, sobre 20 o 25 nudos de viento del noroeste. Luego llegamos a Haussan y fue genial. El paso entre la isla y la costa es muy estrecho y estábamos navegando a una velocidad bestial, a 35 nudos. Después navegando a lo largo de la costa francesa, el viento era de 10 a 15 grados más estrecho de lo previsto y redujimos la velocidad, pero pudimos lograr un resultado excelente. Estamos muy contentos. Así se expresaba Giovanni Soldini a la llegada de la Tierra. Actualmente el récord está sujeto a la ratificación de la World Sailing Speed. El Serati es una embarcación trimaran y tiene una longitud de 21 metros y una manga de 16 metros, con un mastilala giratorio de 29 metros de altura. Este tridente de los mares desplaza solo 6 toneladas y diseñado por Van Pettergen y es ex miembro del Gitana, un multi-70. El Serati también está trabajando en el diseño de la nave, por supuesto, y los propios Maserati. Aquí el equipo aplicó todo el conocimiento aerodinámico y el know-how que tienen a través de algunas de las simulaciones en 3D. A medida que la embarcación se eleva fuera del agua y toma vuelo, las aletas y los timones están ahí para ofrecer una estabilidad sin precedentes, al tiempo que reducen la cantidad de superficie mojada, mejorando el rendimiento y, por supuesto, la velocidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!